chicas estas uñas son muy fáciles de usar y se las recomiendo pues cuando tengan una salida así de emergencia como aquí pueden ver esta ya se me quebró estas están creciendo y pues ahorita les voy a enseñar el paso a paso estas solamente se presionan y ya no tienen que mojarse las manos durante una hora así es que lo que más van a tardar es en elegir el tamaño para cada una así es que vamos a usar esta lima este es para limar cualquier aspereza que haya en nuestras uñas y después usaremos esta toallita es para limpiar la uña antes de pegarlas 1 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.